¡Oh, Dios mío! Ahora vamos a hacer el más difícil todavía, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es normal. Es normal, empieza. Se tira esta. En el 2 de caño. Y me pillan ese carro. Acabas la malva, que te sigo. ¿Followes? ¿Qué poco me llevo hoy? ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Comigos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Conmigo nueve! ¡Conmigo diez! Me gusta ser el último, ¿eh? Me faltaba un alfil negro ¡Coño! ¡Si tengo un ajedrez! ¡Hostia! ¡No me he dado cuenta! ¿Este es el Raya? ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¿Hoy? ¡Quítatela pa' comerito! ¿Dónde...? Un hombre de la cerveza. Púngalo. Bachman Hay perracos Si miráis la jarra, la lleno de virus ¡Ah, 110! Los amadores no vienen esta vez, ¿no? Luisa, ¿Puedo pasar sin interrumpir? Sí, sí, claro Gracias Hola Eh, que tengamos derechos Te echas doctor, ¿no? Sí No lo pongas 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 Ah, pero el mío viene con... yo tengo las más... ¿Tienes un poco de chico? Sí, 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 yo te lo traigo, eh. No, es que yo... yo me he aburrido. Al día, al día, al día, al día... Al momento que descubres que ya funciona... ¿Carmen? ¿Carmen? El pastor mío y... Para color, sin neblan. S o C. Entonces tienes que aprender la forma de... La forma de... para esto sonar. Cuando pasa... Pasa por aquí, o sea, entra y sale. Y hay otras veces que viene por aquí y... Entonces, tú coges las tablillas... Este es el hilo que cierra la urnibre. ¡Se levanta Fumero! Se va a los arqueros, lo ha levantado. Muy buen escudo, al final dicen los arqueros. ¡No nos dejan jugar! ¡Ya sé que nos dejan jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se dejan la flecha! ¡Oí! La versión... Te da la vuelta a la pierna... ¿Tú te quedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! Gracias. Yo no lo quería yo. ¿Qué mejor? Ha estado mucho de gasto. Está mejor de lo que está. A veces la estaca es así. No va. Yo voy a entrar a un bar, y por el pistol, a... Y sello, en el plan, se han encontrado cien. Es lo que te decía. Llevo trabajo y me gano aquí la cuenta normal. Sí, sí. Perfecto. Te coges el pinto y luego, por eso no vamos a aliviar la tinta. ¡Mmm! Y luego hay otros dos, y coges tú el... Ya tengo los cubiertos. Si se lo viste a alguien, perfecto. Falta uno. Ah, sí. ¿Venís a favor? Sí. Vale, pues lo llevamos entre todos porque si no... ¿Qué te hagas? Nada. Lo aproveché. Un día gana, eh. Pobre tío. No, otra vez. No te triunfarías. Voy ya, voy ya. Este año... Claro, este año Diego visita Toledo. No lo viste a los guantes. No. Me paro, hombre. Tira que te va... Tira que te va... y la levosía y premeditación estos son los armas de recreación que gastamos ahora ponte tu que ahora te jodas va a tirar Javi ay 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 no me pegue es una cuchara, se utiliza para lo peor eso de Taka cuchara si que no estoy manchando 形 yapıyorsun es que no . Próximamente en Youtube säger no de todas maneras a las siete quartes están nueve ные Gracias.